Estamos en vivo. Hola, muy buenas tardes. Yo soy Rafael Méndez, el decano de la Escuela de Ingeniería, Ciencia y Tecnología, y con este conversatorio vamos a dar inicio a la Semana Institucional de la Niña y la Mujer en Ciencia. Hoy nos acompaña la profesora Givi y la profesora Claudia, que son profesoras de nuestra escuela, así como algunos estudiantes de nuestros pregrados en la Escuela de Ingeniería, Ciencia y Tecnología. ¿Por qué es importante este tipo de encuentros? Pues por muchas razones, pero fundamentalmente porque la ciencia en la que ustedes se están desempeñando ha sido una ciencia tradicionalmente de dominancia masculina. Y esto no procede del hecho de que las mujeres y las niñas sepan menos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, sino que la propia historia y la propia sociedad se han cargado tradicionalmente de decir que así no es. Y que realmente quienes tienen capacidad para este tipo de disciplinas son los hombres. Eso es muy desafortunado. Solo con decirles que 3 de 10 mujeres participan en formación en este tipo de disciplinas. Es decir, cuando debería ser un poco más justo y democrático, notamos pues digamos una presión y una tradición bastante injusta y odiosa alrededor de este tipo de aspectos que resultan ser pues injustos desde cualquier perspectiva. Un poco en línea con este porcentaje que iniciaba, pues también tengo que reconocer una apertura y digamos un muy buen síntoma de la Universidad del Rosario alrededor de estos aspectos. Casi 67% de nuestros estudiantes de la Escuela de Ingeniería, Ciencia y Tecnología, de la Facultad de Ciencias Naturales y de la Escuela Medicina y Ciencias de la Salud son mujeres y todas muy increíbles. Esto se responde también con una intención legítima y profunda de la universidad para romper con este tipo de brechas de injusticia. En nuestra Escuela de Ingeniería, Ciencia y Tecnología no solo contamos con profesoras extraordinarias, sino con estudiantes, mujeres que quieren transformar el mundo desde sus propias capacidades, que son exactamente las mismas a las de cualquier otra persona. Hay acciones afirmativas súper importantes como esta, que nos ponen en un contexto en donde nos hacemos preguntas sobre estos aspectos que a mí y a esta escuela le mueven demasiado. ¿De acuerdo? ¿Qué hacer para que estas brechas de género no sucedan? ¿Qué hacer para que la universidad y en particular nuestra escuela sea un espacio seguro para todas, para todos y para todas? Eso es fundamental. ¿De acuerdo? Lo que vamos a hacer el día de hoy, como el primer día de diálogo alrededor de esta celebración y esta conmemoración, es escuchar a Gibi y escuchar a Claudio, que son dos científicas extraordinarias que investigan y enseñan sobre temas que nos mueven y que a ustedes les fascinan. Inteligencia artificial, inteligencia artificial, inteligencia artificial, inteligencia artificial, aprendizaje máquinas, energía cero, energías limpias. ¿Bien? Será un espacio cercano en donde podamos escucharlas y sobre todo donde podamos preguntarles muchas cosas. Es un espacio para inspirarnos. ¿De acuerdo? A mí me inspiran mucho las profesoras que tenemos en nuestra universidad y sobre todo me inspiran nuestras estudiantes. ¿De acuerdo? Hoy salió justamente una columna de opinión que escribí con Sofía. Sofía es politóloga de esta universidad, pero además estudiante de matemáticas aplicadas y ciencias de la computación. Ya luego tendrán en sus manos esta columna en donde hacemos reflexiones interesantes alrededor de estos temas que nos mueven acá. ¿De acuerdo? Todo en línea de garantizar que este sea un espacio seguro para toda la comunidad. ¿Vale? Aprovecho entonces esta breve intervención para invitarles a dos cosas o dos momentos importantes que nos quedan durante esta semana. La primera es la exposición de Mujeres en Ciencia que tendrá lugar en este edificio y en Casur, el tercer piso de Casur, durante el miércoles en donde nuestros estudiantes y nuestras estudiantes del consejo de nuestra escuela han preparado un material gráfico muy bonito para mostrarles lo importante del papel de la mujer históricamente en ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Y finalmente el jueves tener un espacio equivalente a este pero quizás de una magnitud y de una conexión por ejemplo con el sector industrial y empresarial más importante en donde escucharemos a mujeres que pues de su particularidad transforman también la industria y al final lo productivo desde la ciencia, la ingeniería y la matemática. Este será un panel de expertas que se celebrará en este mismo edificio pero en el tercer piso, en el laboratorio de design. Entonces les espero allá. Tendremos no solo el encuentro presencial sino también garantizaremos la conexión remota. ¿Listo? Con eso cerramos las actividades y aprovechando ese día pues también les daré algunas noticias alrededor de estas acciones afirmativas que me parecen que son fundamentales. No solo es importante reconocer el papel significativo de la mujer en la ciencia sino también garantizar un ambiente propicio para que eso que le estamos diciendo realmente suceda. Y eso también debe pasar pues con todos. ¿De acuerdo? Entonces no siempre hay unas críticas alrededor de lo que a veces se conoce como la discriminación positiva pero en realidad lo que estamos haciendo es garantizando este tipo de afirmaciones positivas para que pues todos podamos al final de cuentas cumplir nuestros sueños y garantizar la satisfacción de un proyecto independientemente del género con el que nos identifica. ¿Listo? Entonces le doy la bienvenida y el agradecimiento a Givi y a Claudia por acompañarnos en este espacio y pues súper atentos a aprender un poco más sobre ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias. En primer lugar, gracias a por supuesto a la escuela y a nuestro decano Rafael por la invitación a estar aquí. Gracias a ustedes por estar aquí presentes también. Claudia por acompañarme. Les voy a contar un poquito de mi historia, de una parte de mi historia y particularmente voy a contar algunas de estas cosas que no suelo contar o de las que no suelo hablar mucho, pero es importante, tiene un objetivo. Siempre fui, siempre tuve un pensamiento muy cualitativo desde chiquita seguramente, como posiblemente a ustedes les ocurrió, como que uno tiene una forma de pensar un poquito numérica. Entonces mi mamá me cuenta que ella me preguntaba, bueno, ¿tú cuánto me quieres? Y yo de muy, muy chiquita le decía, dos. Yo te quiero dos. Y luego así fue pasando el tiempo, entonces me preguntaba, yo le decía, yo te quiero 20. Doscientos. Y así, algo tenía con el dos, no sé, ya después, unos años después, podría responderle, yo te quiero dos al F0. Esa expresión es uno de los infinitos. Quizás, quizás algunos de mis compañeros, que fueron mis compañeros de carrera, muchos recuerdan, recordamos muy especialmente esa clase en la que nos enseñaron que había unos infinitos más grandes que otros. Hay de muchos tamaños, hay de muchos tamaños, hay de infinitos tamaños. Y en particular, dos al F0 es el tamaño de los números reales, del conjunto de números reales. Pues bien, en primaria y en bachillerato, siempre me encantaron las matemáticas. Cuando se llegó el momento de pensar en una carrera, yo realmente no tenía ni idea que existían las matemáticas como una profesión. Ni ninguna de las ciencias puras. Yo estaba en once y no tenía ni idea que eso era en profesión. Las ciencias, la física, la biología. Fue, en ese momento, no sé, no se sentía como si fueran carreras relevantes o importantes, al menos en ese instante. Vino a ser en una oportunidad que tuvimos de visitar una universidad, que nos facilitaron esa visita, en donde nos presentaban las carreras, los programas, y ahí fue cuando vi por primera vez eso. Estaban, bueno, muchas cosas, las ingenierías, la administración, y aparece ahí matemáticas. Una cosa con ahí muchas formulitas, un cartel. Ese para mí fue un momento muy feliz. Pues hasta ese entonces yo no tenía ni idea que iba a estudiar. Pero no lo celebré muy abiertamente, porque realmente sonaba muy extraño. Y se me sentía un poco extraña, digamos, comentando esa idea que nació ese día. En muchos escenarios a mi alrededor quizás no parecía ser una gran idea. Un primo me dijo, me dijo, Jibi, pero si eso es para ser profesor. Otro primo me dijo, me dijo, ah no, Jibi, mejor, ¿por qué no te estudias, no sé, otra cosa? Puedes estudiar, estudiate una ontología. Eso estaría chévere, el esodontólogo. Y me dijo, más en un cierto cálculo, me dijo. Así, era más bien muy extraño. Yo realmente no sabía a qué se dedicaba un matemático. A muchas cosas, por cierto, sabemos. Pero a todas estas, ¿qué tenía de malo ser profesor? Me preguntaba yo. Pues bien, me decidí por esta carrera. Y bien, pues como me había destacado en matemáticas en el colegio, y fui admitida a esta carrera, pues yo me sentía la chacha de las matemáticas. Primer semestre, primer día, bienvenida. Y de las primeras cosas que nos dijeron fue, bueno, bienvenidos, es maravilloso que hayan sido admitidos. Felicitaciones por eso, pero pues tengan presente que lo más difícil no es ser admitido, es mantenerse aquí. Y ahí empezó, pues una historia ya un poco diferente a la que había tenido con las matemáticas. Entonces empezó la carrera, uno de los primeros cursos, cálculo uno que aquí, es decir, la primera parte, coincide bastante con lo que aquí en la carrera de Mac es el curso de pensamiento matemático. Entonces, axiomas de cuerpo, axiomas de orden, demuestre que uno es mayor que cero. Quizás si han estado en ese programa, en ese curso, pues se identificarán un poquito conmigo. O sea, uno es mayor que cero, está yo. ¿Por qué? ¿Por qué? Y todos los ejercicios así parecidos del primer capítulo. Las matemáticas no se veían como yo las conocía, se veían demasiado diferentes a como yo las conocía y se veían más bien muy tenebrosas. Yo agarré ese libro, agarré el apóstol y me fui más adelante. Yo dije, esto seguro se compone. Y miré más adelante, cogí el segundo tomo del apóstol que se supone que es para un semestre más adelantado. Miré otros libros que se supone que son de semestres más adelantados. Y todos yo me iba al final, ejercicios, demuestre, 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 demuestre. Yo en muchos momentos me sentí en el lugar equivocado. Ya sí, ya iba yo bien, bien, bien lejos de sentirme que era esa chacha de las matemáticas. Veía muchas personas a mi alrededor que parecían estar llevándose muy bien con la cosa, entendiendo muy bien y fluyendo. Entre esos, valga mencionar mujeres, de verdad, todas las compañeras que recuerdo en la carrera matemáticas o estadística porque compartíamos bastante al inicio de la carrera. Todas impresionantes, brillantes, trabajadoras, maravillosas. Yo no me sentía así, como ellas para nada. Esa chacha de las matemáticas que estaba ahí adentro, realmente más bien iba desapareciendo y se iba convirtiendo en un fantasma, en un gran fantasma que estaba ahí adentro. Bueno, me gradué felizmente, con trabajo, con esfuerzo, como en toda, como cualquier persona, como en toda carrera. Pero siempre, digamos, ese entorno del pregrado realmente dejó una pequeña o grande más bien sombra que permanecía ahí un poco. Yo no me veía haciendo maestría, no me lo imaginaba, pero no pasaba por mi cabeza ni poquito. Realmente, ese interés y esa pasión por explorar más las matemáticas realmente se había ido y no tenía, no me sentía capaz de algo así. Pero por inercia de pronto, porque es lo que todo el mundo hacía después de terminar la carrera, pues me presenté a dos maestrías, también hubo tropiezos en los procesos de admisión, pero fui admitida a las dos. Entonces, bueno, decidí, decidí entrar allí. Y entré motivada porque fui admitida, de nuevo. Y de nuevo el fantasma me volvió. Primer semestre, todos entendían, yo veía a todo el mundo en las clases, pues, haciendo así, como que entendían, como que eran muy bien. Un curso en especial me costó bastante, bastante trabajo. Y yo sentía que todo el mundo estaba entendiendo. Y yo realmente me enredé, me bloqueé. No, 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 sí, no. No alcancé, no alcancé el promedio que se necesitaba para continuar con la asistencia, con una beca que nos daban para, para, para hacer la maestría. No alcancé el promedio requerido. Entonces, eso significaba que tenía que primero irme. No, no podía estar el siguiente semestre. Y si quería volver, pues ya tendría yo que costear la matrícula. Ya la beca ya no está. Y bueno, tuve que irme un semestre. Listo. Pero entonces, realmente yo no recuerdo, y es que estaba tratando de recordar, no recuerdo bajo qué circunstancias específicas yo decidí intentarlo de nuevo. Intentarlo. Porque igual había algo allá, ¿no? También, pues, de eso, de ese amor que hubo por las matemáticas. Y entonces, pues, decidí intentar. Trabajé, ahorré, pagué la matrícula y le metí, pues, todo el corazón en ese semestre. Y realmente fue, yo creo que hasta ese momento, después de tantas cosas, que yo siento que, que realmente como que aprendí a pensar bien, bien las matemáticas. O como se debe, o como, pues, se requiere, digamos, a un nivel ya de posgrado, ¿cierto? Que, pues, uno se supone, ya, ya tiene uno una profesión, entonces uno ya tiene muchas habilidades. Pero realmente hasta ese momento fue que, que eso pasó y que empezó a fluir. Y realmente fue, 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 fue ahí donde todo, bueno, por un momento cambió, fluyó, la pasión volvió. Y, y me fue muy bien, me fue muy bien de ahí en adelante, la maestría fue, fue, fue exitosa. Pero, bueno, sí, sí, como, como ahí eso como que salió bien, pues, me animé al, al doctorado. Me animé al doctorado y esa es otra historia y ya ahí me podría quedar y extender. Entonces no voy a andar en esa otra parte de la historia, pero lo que quiero, pues, contarles es que el fantasma volvió en muchos momentos, en algunos, varios momentos. Incluso en momentos importantes, importantes. Pero todo eso, pues, te los quiero contar, es para, para, para recordar ese momento en el que ese fantasma tuvo un nombre. Una vez, como estudiante de doctorado estaba, tuve la oportunidad de ir a presentar una conferencia sobre lo que estaba haciendo en mi tesis en una universidad de, en California, en Riverside, California. Y, y, y en uno de esos, eh, intermedios iba yo con un compañero de, 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 de acá, de, pues, compañero de aquí, de mi universidad, a quien, por cierto, pues, por cierto, consideraba muy, 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 muy talentoso y muy exitoso en su carrera. Y en una conversación así muy informal, él mencionó una expresión que yo no había escuchado, y es el síndrome del impostor. Y yo le dije que es eso, no, no, no había escuchado eso, y él me miró como, no, no, no has escuchado nunca. O sea, el síndrome del impostor es, es ese temor que uno puede tener de que un día todo el mundo descubra y se dé cuenta de que tú no sabes nada y de que eres un fraude. Esa, él me dijo, tú nunca has sentido eso, y, y me lo decía él, alguien bastante, bastante exitoso, bastante, sí, talentoso, y yo, eso para mí, mejor dicho, cambió, pues, muchísimas cosas. La noche yo me puse a leer acerca del famoso síndrome del impostor y todas, todas y cada, cada frase, cada, cada texto describía, pero al 100% lo que pasaba en mí en muchísimos momentos. Eso fue, por supuesto, una contrariedad de emociones, ¿no? No es tan chévere sentirse así y de repente recordar. Pero, pero fue aliviador también saber que eso pasa y le pasa a otras personas, a muchas personas. Después también yendo para atrás y hablo con personas con quien yo compartía, pues, desde el inicio de la historia y veo que les pasaban cosas exactamente similares y no es lo que uno veía. Uno solo veía como que todo el mundo está fluyendo y que uno es el que está, el que está ahí como mal, como que no encaja. Entonces, quería compartirles, pues, este tema, en particular en este día, porque hay quienes dicen, bueno, hay distintos, digamos, acercamientos al tema, desde distintas perspectivas, pero hay quienes dicen que esto se da más, esto se da en todas las personas ocurre esto, pero se da un poco más en las mujeres, un poco más. Ah, ok, un poco más en las áreas de ciencia y de tecnología, se da más, y hay razones para eso, entonces quería leerles, pues, compartirles eso como un título, digamos, digamos, de un artículo académico que dice, mujeres, bueno, particularmente mujeres de minorías o de grupos subrepresentados y académicos en una carrera temprana, se sienten como impostores en los campos en donde se da valor, por decirlo así, la inteligencia, la brillantez, dice ahí Billions. Entonces, esto es algo que ocurre más en esta área, y por eso es que yo quería traerlo en particular aquí. Eso, digamos, involucra esos sentimientos de que es como por suerte que yo, digamos, he llegado o he obtenido los logros que haya obtenido. Quizás algunos se identifiquen con alguna de estas cosas que les estoy diciendo, quizás no, maravilloso si no, pero sí, sí, es importante, pues, saber que existe, ¿listo? Entonces, ¿cómo combatir eso? Pues, creo que en mi caso lo más importante fue saber que existe, y eso ya cambió bastante la perspectiva dentro de mí. Y, por supuesto, hay otros tips, una vez estaba hecho en una conferencia académica también de muy alto nivel, y había una sesión sobre este tema. Y entonces, allá llegó mucha gente, todo el mundo llegó allá, y todo el mundo compartía como todas las situaciones que había vivido al respecto de eso. Y también compartía tips, ideas, pues, para, como, que ayuda para llevarlo. Para llevarlo, ¿listo? Entonces, bueno, hay cosas como, es bueno hablarlo con otras personas, y ahí uno a veces se da cuenta de que nos pasa a veces cosas parecidas. Recordar que eso, que hay personas que uno ve muy, muy talentosos y que también les ocurre, y yo tengo también colegas, de hecho, la persona que guió esta actividad, es alguien que inspiró de manera muy importante mi carrera. Es una mujer, y ella es de Argentina, y se llama Julia Plavnik, por ahí, si acaso, por ahí está. Y ella, pues, es tremenda, tremenda académica, con tremenda historia, investigación, es profesora de la sociedad en la universidad en Indiana, con una carrera así impresionante. Y ella, y yo siempre, pues, la he tenido también ahí, y cuando me siento a conversar con ella, es que también, pues, uno se da cuenta de que esto, pues, nos pasa. En distintas instancias, en distintos niveles, en distintas áreas. Entonces, digamos, basado en todo esto, pues, lo que más quiero yo transmitirles en este día es, no se comparen con los demás, no se comparen con los demás, cada persona tiene un camino único y muy distinto. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a ver y a observar, pues, en los demás, sus logros, ¿cierto? Así ordenaditos, todos sus logros. Así estamos condicionados a mostrarnos, todo así como transparente, como intachable. Pero detrás de cada uno de esos pasos, o sea, miren la red esta de LinkedIn. Así nos mostramos. Pero detrás de cada uno de esos pasitos, realmente hay, pues, puede haber una larga historia. Puede haber muchos, muchos tropiezos. Entonces, no por tener tropiezos, pensé, pues, no significa que no lo vamos a lograr. También algo que poco le suelo contar a nadie, digamos, en mi caso, en mi historia particular, en el pregrado yo perdí el curso de álgebra abstracta. Y lo perdí, casi que lo, en la segunda también casi que lo pierdo, ¿sí? Y hice mi doctorado en eso. Después, en su momento, lo entendí, lo aprendí, me encanta, lo he enseñado también. Entonces, no por tener un tropiezos significa que ya uno va a descartar eso si es lo que a uno le gusta. No sé si han visto Masterchef, pero a mí me encanta. Y ahí también, pues, bueno, a veces mencionan un poco eso, como del tema del que llega hasta el final, pues, generalmente sí, sí pasó por muchísimos delantales negros. Y ahí es donde muchos, muchos expresan, pues, como, no, no, yo como que prefería haber hecho más retos de eliminación porque ahí era, o sea, quería, era cocinar más, practicar más y estrellarme más. Para, para, para aprender. Entonces, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Me quedan cinco? Listo. Súper. Entonces. Claro. No, listo, listo. Bien. Bien. Sí, no, quería, quería compartirles eso básicamente. No dejen, no dejen pasión por lo que hacen. Se espanten por ninguno de esos, por allá, pequeños eventos que les puedan, suceder debido a quizá algunos sesgos. A veces sí, hay sesgos en ciertos contextos. Hay sesgos en, de pronto, las personas externas a nosotras. En mi caso, yo realmente no puedo decir que yo haya vivido en carne propia eso de, a ver, que alguien me haya hecho sentir menos por el hecho de ser mujer en la ciencia. A mí, en particular, no me ha pasado. No, no puedo decir, decir, no tengo como un recuerdo, por allá, si acaso, por ahí uno. En el que algo así hayas sentido. Bueno, sí, uno. Y lo recuerdo bien. Pero, pero se los cuento en otro momento. Digamos que en general, no, yo no me puedo quejar. Siempre, nunca, nunca, es decir, mi entorno ha sido muy, muy positivo en ese sentido. Pero, más bien, los sesgos a veces están igual aquí. Están igual acá, acá dentro de, dentro de nosotros. Hay justamente un tema también de, también por ahí lo tomé de un pequeño, de un artículo en la revista Time. El título dice, It's not you, it's science. How perfectionism holds women back. O sea, como el perfeccionismo frena a las mujeres. Entonces, claro, hay seis personas que han investigado el tema, que lo han analizado un poco más. Por ejemplo, hay una organización que se llama The Global Map Circle, en donde justamente tienen ese objetivo de quitar un poco ese miedo a las matemáticas desde que son niños. Y entonces, son estos círculos, se les llama círculo, una actividad de, 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 de un grupito pequeño de, de chicos, chicas, en donde, en donde se les invita a aproximarse a un problema, a un tema en matemáticas, pero con toda la libertad y toda la creatividad que ellos puedan tener. No se les da información, ellos son los que, los que sacan las, las, las ideas. Se construye y se acoge todas las ideas. Y, 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 y eso les da, les da más libertad y mucha más confianza y les hace, pues, crecer esa pasión por las matemáticas precisamente. Y ellas en investigación también. Y justamente, pues, se han dado cuenta que incluso en ese entorno, en donde es como lo más, eh, amigable posible, y lo más que, que fomenta, pues, cero, cero miedo, cero, eh, y ahí también pasa. Hay más niños participando, hay más niños que niñas participando en los círculos, y las niñas a veces se frenan. Entonces, lo han analizado y han dicho, pues, han encontrado que, pues, que tiene que ver con un, puede ser, no, no será en todos los casos, pero que en ciertos casos tiene que ver con un tema de perfeccionismo. De que si uno no tiene como la respuesta al 100% correcta, entonces uno no se atreve a decirlo, o intentar. Y ahí se trata de eso. Intenta, arriesgate, entonces uno no se arriesga, porque uno sabe que, que, que no está en lo correcto. Entonces, hay gente trabajando, pues, en ello, hay gente en Colombia también, en una fundación que se llama Circo App, Círculos Colombianos de Aprendizas Fundaciones, sin animo de lucro, es totalmente gratuito, y, 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 y han llegado a regiones, y es una cosa muy, muy bonita que se está haciendo acá en Colombia, justo es de alguien que vino de, de la otra organización, que es del exterior. Y, 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 y trata de eso, de involucrar más a los niños, a las niñas en la ciencia, y es, es muy, muy bonita. Hay gente trabajando en eso, pero mientras tanto, pues, nosotros, ¿qué debemos hacer o qué les, les sugiero, pues, tener presente, que ahí, esos sesgos existen, y muchas veces están acá, dentro de, dentro de nosotros mismos. Y a veces es ese impostor más bien el que está, el que está hablando aquí. Entonces, sepamos que, que eso, que eso, que eso nos pasa, y así como cuando le enseñan a uno a, 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 a meditar, pensemos como en esas palabras desimpostores, esos escenarios, esos sentimientos, como en esas nubes grises, que a veces se nos atraviesan en la mente, y nos obstaculizan, y no, y no nos dejan, y nos tapan justamente, pues, todo ese gran, gran cielo, y realmente el universo, de todo lo que, de lo que somos, realmente, y de lo que podemos llegar a ser. Ese era lo que quería contarles, y muchas gracias por escucharnos. Listo. Bueno, entonces, sí, sigo yo. Gracias, Gigi. Muy, muy interesante, muy, muy bonita tu historia, y, y pues, me siento muy identificada, ¿no? En muchas cosas, como en ese tema del síndrome del impostor, que, que también en algún momento tuve la oportunidad de conocer, y, y, y me ayudó, como a entender muchas cosas de, de mi, de mi vida, de mi, de mi progreso, a nivel profesional. Yo, bueno, yo soy Claudia Caro, Claudia Catalina, entonces, en una universidad me conocí como Catalina, en otra como Claudia, otro jefe de medicina, Claudia Catalina. En mi casa me dicen Cata, o me dicen Clau, y al final, no sé, como que respondo a todos los nombres. Entonces, pero, digamos que, 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 pues, aquí normalmente, pues, me llaman Claudia, soy Claudia. Y yo preparé esta charla pensando un poco en, 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 en esas cosas, como en esos momentos clave, en esas palabras clave en mi mente, que, que, que me ayudaron como a, a llegar aquí, porque, pues, como bien, lo mencionaba Rafael, cuando nos hacía esta invitación, la idea de conocernos un poco en esta. Pues, todos hemos, todos hemos tenido versiones anteriores, ¿no? O sea, esta es una versión mejorada de mí, por ejemplo. Una versión por la que yo he trabajado muchos años, digamos, 20 años, más o menos, desde que comencé a estudiar. Entonces, yo preparé como unas frasecitas así hoy, hacia atrás. Entonces, la primera es, va a ser lo que pase, sigue adelante. Entonces, como les digo, yo, yo empecé mi pregrado en, en el año 2001, me gradué del colegio en el 2000, y terminé mi doctorado en el 2020. Y yo siento que para mí eso fue, es el gran proyecto de mi vida, ¿sí? 20 años estudiando. Pero, en esos 20 años pasaron muchas cosas, ¿sí? Tuve que experimentar muchas pérdidas. Pérdidas familiares, pérdidas personales, pérdidas de, de asignaturas, pérdidas de relaciones, sí, muchas, tuve que pasar por muchas cosas. Tuve problemas de salud, problemas familiares. La universidad, pues, digamos, empegrado a diferencia de muchas otras personas, que yo sé que tuvieron una experiencia maravillosa, para mí fue muy difícil, realmente. Y yo creo que en particular fue porque yo venía de otra ciudad. O sea, yo, yo vengo de Uitama, de Boyacá. En esa época, pues, era un pueblito, una ciudad que tenía, no sé, como 200 mil personas, o, bueno, o 500. Yo soy cara y con los, con los rangos, pero entre 200, de 200 a 500 mil personas, a 7 millones de personas, hay una diferencia enorme. Cambiar de ciudad no es fácil, y más cuando eres una niña. Porque, pues, yo era una niña. Cuando, cuando me vine a estudiar, tenía 16 años. Y, pues, nada, me tocó venirme sola, alistar todo el trasteo, echarle la camioneta, y me vinieron a traer a mis papás, y ahí, y ahí, y ahí me dejaron. Y ese día terminó una época, ¿sí?, de mi vida. Y terminó, pues, digamos, como una, una, pues, un momento muy bonito, ¿no? Que era el colegio, y, y, pues, estaban las amigas, y todo eso. Pues, era un desprenderse. Entonces, yo siempre me he estado desprendiendo. Primero me desprendí de mi casa, me desprendí de mi ciudad. Después, pues, digamos, me desprendí de mis amigas, porque ninguna entró a estudiar, pues, lo mismo que yo estudiaba. Poco a poco, pues, de alguna forma, me fui desprendiendo de, de, de mis hobbies, de lo que me gustaba, y empecé a, a, a sumergirme en un mundo totalmente nuevo, que era estar aquí en Bogotá, y estar en la Universidad de los Andes. Yo estudié en la Universidad de los Andes. Entonces, era un cambio muy, muy, muy tenaz, ¿no? O sea, yo venía de un pueblito, y, pues, la Universidad de los Andes era como la élite, y, 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 y en esa época estudiaba, estudiaba Ingeniería Electrónica, uno de los hijos de Álvaro Brigo, y yo me acuerdo que él estaba un semestre delante mío, y estudiaba con una amiga mía que venía de Itama, la hermana de una amiga. Y todo eso, o sea, era, era un poco difícil, porque yo, sí, yo venía del pueblito, o sea, yo venía del pueblito, yo venía a pasar el fin de semana el campo, yo venía a jugar con mis amigos básquet, los viernes, así, o sea, cosas como de ese tipo, ¿sí? Yo llegué a la ciudad y para mí fue, fue, fue una locura, pero 20 años después, pues, puedo decir, pase lo que pase, y sea lo que sean los cambios que tengan que venir, si hay una meta, un objetivo claro, pues, digamos, yo sé que yo puedo hacerlo, y yo sé que, digamos, en el día de la niña y la mujer, que todas podemos hacerlo, ¿sí? El siguiente es, somos seres sociales. Entonces, como les decía, mi universidad, yo tenía a mis amigas del colegio, pero en la universidad fue un poco tenaz, porque yo entré en una carrera, en el primer semestre entramos como 100 personas a ingeniería electrónica, yo soy ingeniera, y de esas 100 personas, 8 eran mujeres, y el resto eran hombres, o sea, era una carrera de hombres, y los profesores, pues, todos los profesores, solo tuve una profesora mujer, que era ingeniera electrónica, y una ingeniera eléctrica en el otro pregado, dos profesoras, Ángela Cadena y Alba Ávila. Y bueno, la verdad que pasaba mucho tiempo sola, al principio fue muy difícil, hasta pensé como retirarme, no sé, no me adaptaba, no me adaptaba a la ciudad, no me adaptaba a la universidad, eso es algo que le pasa a mucha gente que viene de las regiones, ¿sí? Que llegara a la ciudad, y entonces cambió, además de llegar a estudiar una carrera en una universidad como esa, pues viviendo en un colegio donde le enseñan a uno, pues lo básico, matemáticas básicas, física básica, pues es un cambio muy fuerte. Pero entonces el más difícil para mí fue adaptarme a los círculos sociales, porque yo me sentía un poco como inadecuada, ¿sí? Y eso fue una lucha que tuve que llevar muchos años de mi vida. Pero yo encontré un refugio como un poco como, ya cuando logré adaptarme, que me demoré un montón, en las bibliotecas, tenía amigos de otras carreras, y ya como que el punto así donde finalmente como que despegué fue cuando encontré un grupo, encontré como un ecosistema, un nicho, mi nicho, mi lugar era el grupo de investigar, ¿qué? El GIAB, investigación para la automatización de la producción, como sistemas de control y todas esas cosas. Yo encontré ahí mi lugar, encontré amigos, encontré un profe, un profe Nicanor, que me aceptó en su grupo, me aceptó en su grupo, y me permitió inscribir clases como avanzadas, que tenían que ver con este tema, y me asesoró mi proyecto de grado. Y poco a poco me fui adaptando en ese grupo, del mismo grupo del profe Nicanor, salió el profe Eduardo, que se fue a trabajar en el director del doctorado. Y allá teníamos un grupo, había un grupo que se llamaba el grupo de, se me olvidó el PAS, Programación de Análisis y Adquisición de Señales, un grupo muy tradicional en Ingeniería Eléctrica en la Nacional, y ahí finalmente como que encontré mis amigos, sí, como mis pares, personas que estudiaban lo mismo, que pensaban cosas similares, que les gustaba salir a jugar fútbol los viernes por la tarde, y de partir. Y ahí entendí la importancia de ser, de estar en grupo, sí, de hacer parte de la manada. Yo sé que es chévere, como tratar de, no sé, como que para mí era muy importante, como encontrar alguna forma, algo en lo que pudiera como encajar, y sentirme tranquila, y en algún momento pues la ingeniería y estudiar y todo eso me, me dio como, como esa fuerza, pero realmente en donde logré conectar y logré entender que, que mi trabajo en adelante pues, iba a requerir de que tuviera una interacción constante con personas, con estudiantes y de todo, pues fue más o menos como en ese grupo, en el Paz, porque tenía unos amigos muy chéveres, una compañera que se llamaba Tika, como les decía, Tika ya organizaba todas las salidas de los viernes, los partidos de fútbol, nos hizo uniformes de, de, de equipo de fútbol, así no jugáramos, porque yo iba a hacer barra, como que esa, ese, ese estar en, en grupo, como estar, hacer parte de la manada, me parece que es algo muy importante para el desarrollo profesional, y, y personal, ¿no? Porque somos seres sociales, o sea, necesitamos interactuar con otros, necesitamos escuchar al otro, que el otro nos ayude también, es, es aprender a pedir ayuda también, porque muchas veces cuando estamos solos y como, simplemente, o solas, bueno, si estoy sola y cerrar mi viernes, perdón, pues es más fácil equivocarme que cuando estoy rodeada de mucha gente, y tengo oportunidad de que me den una realimentación respecto a lo que estoy haciendo, y tengo oportunidad de pedir ayuda, y tengo oportunidad de ir con otros, puede que si voy sola puedo ir más rápido, pero, para llegar más lejos, de verdad hay que ir con otros, ¿sí? Esta es otra frase. ay no, 10, 9, ah, el amor lo puede todo, esto suena súper cliché, pero, yo lo digo, o sea, yo no hubiera podido sin mi familia, o sea, si no fuera porque yo viví mucho tiempo, yo soy la mayor, pero a medida que empezaron a llegar mis hermanos, empezamos a armar, como un hogar aquí, en Bogotá, y ellos eran mi compañía, como de alguna forma mi responsabilidad, mi, mi motor, ¿sí? Yo quería mostrarles a mis hermanos que se podía llegar a ser profesional, que se podía buscar un trabajo en Bogotá, si no fuéramos de acá, ¿sí? que se podía llegar a conseguir una maestría en una universidad, pues así no se tuvieran contactos o cosas así, y entonces en algún punto quise decirles, no, se puede encontrar también como estudiar en el exterior, o sea, yo lo hice mucho por mis hermanos, pues también por mí, pero digo que si no hubiera sido por el apoyo de ellos como, y la compañía, pues no lo hubiera logrado, seguramente en algún punto hubiera dicho, no, ya, pues me relajo un poco y no me esfuerzo tanto, pero yo quería esforzarme mucho, quería esforzarme mucho porque quería mostrarles a ellos, pues que sí podíamos, y yo tenía una responsabilidad muy grande, que era como, sí traerme la familia para Bogotá, o sea, de alguna forma, pues sí, ser como la cabeza de la familia aquí, eso fue, eso fue una responsabilidad muy grande, y pues, pues eso creo que realmente como que yo, sí, lo que he hecho y trabajo, incluso yo trabajo por amor, por amor a la profesión, por amor a, a, pues a, a mí misma también para tener mis cosas, sí, realmente yo soy muy simple, sí, sí, siete, toda mujer que trabaja es una feminista, es decir, pues para niñas y mujeres, lo digo yo, porque el movimiento feminista, básicamente, por no tener las mismas condiciones, y yo creo que, o sea, el hecho de tener la posibilidad de trabajar, de trabajar ya nos hace a todas feministas, porque nos da independencia, nos da autonomía, ayudar en el autoestima, sí, yo no sé, pues, qué sería mi vida si yo trabajara, yo he trabajado siempre, incluso hubo momentos, o sea, apenas terminé de graduar, de estudiar, ¿no? O sea, en los últimos momentos ya empecé a trabajar, y siempre estuve trabajando, y muchas veces, pues me tocó como, ponderar las dos cosas, sí, como entre trabajo y estudio, y otras responsabilidades, pero creo que, creo que eso es una oportunidad, de ser independiente, sí, sí, y además, pues, una forma también de ser ejemplo, ¿no? Yo, en mi casa, pues, en mi familia, mi mamá, y las hermanas de mi mamá, y la hermana de mi papá, por ejemplo, ellas no eran profesionales, sí, la primera generación de profesionales, fue mi generación, pues, la mía y las de mis primas, entonces, mis primas son profesionales, yo fui profesional, mi hermana es profesional, y ahí seguimos avanzando, pero mi madre, y mis tías, y todas las mujeres de mi familia, y mi abuelita, siempre han trabajado, mi abuelita era profesora de escuela, mi tía también, pero ellas, pues, bachilleres, porque antes las bachilleres eran las profesoras, ¿no? Entonces, pues, digamos que estudiar también, me parece que es toda una revolución, ¿sí? Y más estudiar una carrera como, matemáticas, o una carrera en ingeniería, entonces, si a veces pienso como, bueno, que pensamos que el feminismo es ir y salir sin camisa, y pintarse con témperas, y ir a hacer protestas, pero el feminismo es más que eso, o sea, el feminismo es, para darse todos los días, superficiosa, ir a trabajar, conseguirme mi plata, para pagar mis cosas, tener mi apartamento, mantener a mi gato, ¿sí? si quiero, puedo ayudar en mi casa, ayudo, ¿sí? Mi mamá siempre trabajó igual, otra, ¿sí? Otra, No, perdí, ¿no? Está, seis, todo queda muy lejos, pero no tanto, porque, o sea, a mí me daba miedo venirme para Bogotá, pero pues sí, me vine un día, ¿no? Quedaba tres horas, mi tamo de Bogotá, en esa época quedaba como a cuatro horas, entonces, primero me vine a Bogotá, y después, cuando estaba en el grupo de investigación, conferencias, entonces, yo fui con el profesor Nicanor a Cali, que no conocía, a Cartagena, también, en las conferencias, del profesor Nicanor, era muy chistoso, porque yo me acuerdo estar en Cali, que salimos a almorzar como a un restaurante, y hasta hacer la conferencia, yo estaba tomándole fotos a las flores, en el centro comercial, porque a mi mamá le gustaban las flores, y yo, no, pues, ¿por qué lo va a tomar en las fotos de las flores? Y que no sé qué, y eso es una hoja, yo ahorita digo, como, las fotos de un centro comercial, en Jardina, y que, que hoja, pero para mí en ese momento era importante, o sea, porque para mí era como lo último que me llevaron a Cartagena, en Cali, y mi mamá, y bueno, después, entonces ya no estaba tan en los Cartagena, entonces, ya las conferencias, entonces, no, ahora voy a ir a, ¿a dónde fui? A Uruguay, entonces, me fui para Uruguay una semana, no, ahora voy a ir a México, y empecé a viajar, entonces, a Uruguay, a México, a Estados Unidos, y en el doctorado, pues ya tuve la oportunidad de estar en Alemania, después estuve en Australia, al final me iba a ir para China, pero, pero, ¿qué? Pero, finalmente no se dio, pero eso lo iba a decir por ahí en otro, bueno, el sueño de ser, y después sigue entonces, el sueño de ser profe e investigadora, muy chistoso porque el sueño de ser profe, yo lo tengo desde chiquito, o sea, yo me acuerdo jugando a la profe, o sea, yo jugaba a la profe, y jugaba, y yo, a los amigos de mi hermana en el colegio, les explicaba matemáticas, ¿sí? rayando ahí con el vidrio de la casa, y en la universidad también les expliqué, o sea, yo siempre fui profe, ¿sí? A mis primos, con mis primos también jugaba a enseñarles cosas, mi papá es profesor, y yo siempre crecí en ese ámbito, a veces como que él tenía que calificar, y yo estaba ahí como mirando, me enseñaba a calificar, y de todo, pienso que ser profesor, pues es como una vocación, yo lo siento como una vocación, para mí es muy bonito, y muy especial tener la oportunidad de enseñar, y como le decía a mi papá el otro día, que yo digo, él ya se va a jubilar, ¿no? Él tiene 76 años, ha sido toda su vida profesor, en Duitama, en Dau PTC, yo le decía, que el impacto del trabajo de él, es incalculable, ¿sí? Porque jamás podremos llegar a calcular, el, la, el, sí, las repercusiones de todo lo que él habrá compartido, con 40 años de estudiantes, en esa universidad en Duitama, nadie podrá calcular eso, y de igual forma, pues me parece muy bonito ser profesora por eso, porque, yo tengo estudiantes a veces que me encuentro, yo fui profe del SENA, y allí pues tenía estudiantes que empezaban a nivel técnico, por ejemplo, que venían de, chicos que venían a clase de 6 de la mañana, es de Chocontá, todos los días, y después pasar, que ellos pasaran a nivel profesional, y después entonces ya encontrármelos, y que me digan, no, es que soy ingeniero, no sé qué, no, ahora estoy trabajando en tal cosa, y después, oh, estudiantes de la universidad, en que otro, no, ahora estoy haciendo la maestría, no sé dónde, y como que me recuerden, y, y, y que recuerden, hayan, así haya sido cosas simples de la clase, es como, pues sí, no tiene precio, y la investigación, o sea, el sueño de ser investigadora, sí, nació en el pregrado, el profesor Nicanor, como que me mostró un mundo, en donde había muchos viajes, había muchos viajes, y había la forma de aportar, sí, y, hay algo que me pasó, muy, muy chistoso, y es que, yo estaba, o sea, yo, yo tuve como dos años, que me tuve que retirar de la universidad, cuando regresé, cuando regresé, regresé a un curso, que se llamaba, modelamiento de análisis de sistemas dinámicos, hablaban de una cosa, que es la estabilidad del sistema, entonces, uno puede dibujar, la estabilidad de un sistema, en un plan, ubicando los puntos, que caracterizan, bueno, las raíces, del modelo del sistema, el hecho es que yo estaba en una clase, yo no sabía qué hacer, yo había vuelto, después de dos años, digamos, con un poco, que el tema estaba tenaz, volví, yo no sabía bien, qué iba a pasar con mi vida, realmente, o sea, era una cosa, o sea, como una cosa, que si yo no me podía, mucho las pilas ahí, pues iba a tener que dejar la universidad, mejor dicho, de pronto, devolverme a Vitama, quién sabe qué hubiera pasado, pero entonces, en esa clase, estaban explicando estabilidad de sistemas, y yo, yo estaba viendo la clase, pero yo entendí eso, yo entendí ese plano, como si fuera yo misma, y entonces empecé, estaba ahí en la clase, yo estaba pensando en mí, estaba pensando en sistemas, y la estabilidad de no sé qué, entonces, bueno, el hecho es que, no sé, ese día qué pasó, pero me cambió mi vida, porque yo salí de esa clase, diciendo, no, yo quiero estudiar, control, y ya sé qué quiero hacer en mi carrera, y ahora me voy a ir por esta línea, de sistemas y control, y así fue, y así me fui toda la vida por ahí, porque logré como, en una clase, conectar con eso, algo que era como, tan rudo, tan, tan crudo, tan, tan, como tan matemático, también, que a veces es un poco duro, pues yo lo, lo, lo identifiqué conmigo, y ahí, y ahí me quedé, y vi todas las clases, todo lo que podía, todo lo que podía, bueno, este ya es más rápido, este otro, detenerte el tiempo, todos los días, de seis a ocho, yo puedo decir, más o menos, que durante diez años, yo paré todos los días, o sea, yo muy juiciosos, trabajaba todas las clases, lo que sea, hacía, a menos de que tuviera clases, de seis a diez, en la noche, por ejemplo, en la escena, que a veces trabajaba, pero yo traté, yo paré todos los días, o sea, yo, todos los días, de seis a ocho, no, no, no trabajaba, o sea, me he tomado un espacio, tiempo, una vida con mis amigos, comía once, sí, charlábamos de todo, pero siempre era como un espacio para mí, porque, porque siempre he tenido como, claro, aunque en momentos lo perdí de vista, y de pronto me hizo daño, que la profesión, es un área, o sea, es como un área más de, de la vida, sí, lo mismo el estudio, o sea, hay muchas áreas, sí, no me puedo dejar como, llevar, como de las preocupaciones, y el aceleramiento al área, tengo que, de una suerte, tengo que aprender, ¿sí? Tengo que aprender a manejar las cosas, pues, como lo hace una persona adulta, o sea, que tiene, sí, una persona grande, que ya, que trabaja, tiene hijos, familia, responde, no sé qué, entonces, yo, 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 yo sabía que para mí, era muy importante dedicarme tiempo a mí, entonces, siempre hice esa pausa, y siempre me dediqué tiempo a mí. Contar con los dedos de la mano, ¿sí? Pues eso, digamos que de pronto hablamos un poco normal, como, bueno, es que siempre he sido muy juiciosa, ha sido muy fácil hacer todo, pero no, yo creo que implica mucho sacrificio, ¿sí? Y yo digo, o sea, hay muchas cosas que yo podría contar, cosas que yo, que yo hice, que hubiera podido hacer que ocho días, pero que no las hice cada ocho días, sino que las hice muy esporádicamente, porque tenía como una convicción, sí, y una, un deseo muy, muy fuerte, como de seguir en ese, en ese, en ese camino de la investigación, y todo eso, entonces yo digo, ¿qué puedo contar con los dedos de la mano? ¿Los novios? Con una mano, menos, las salidas a fiestas, sí, yo digo, o sea, digo, es importante estar en grupo, y trabajar en equipo y todo eso, pero, pues también requiere sacrificios, sí, dedicación, los defectos que me veo a mí misma, yo tuve que aprender a ser muy, 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 muy humilde conmigo misma, sí, y a ver más mis, mis virtudes que mis defectos, y eso entre otras cosas, hay muchas cosas, las fallas también, tratar de no fallar tanto, porque es que cada falla cuesta, listo, número dos, el juego, sí, el que entiendo yo como juego, hay que estar preparados, ¿para qué? Para la rutina, porque a veces se vuelve rutinario, para los rechazos, los rechazos de artículos, rechazos de proyectos, rechazos de publicaciones, pérdidas de entrevistas, rechazos en los trabajos, ¿sí? Para manejar la plata, ¿sí? Aprender a manejar el sueldo, aprender a ahorrar, y utilizar bien eso, y aprender a manejar la comida y el sueño también, o sea, dormir bien, comer bien, fundamental, llevar un diario de trabajo, estudio o investigación, documentar tu progreso, ¿sí? Documentar realmente qué está pasando, cómo voy avanzando, cada día soy mejor, cada día estoy haciendo las cosas mejor, soy más feliz, soy más feliz, y la última, la hinchada, perdónenme que me extienda 12 segundos, yo creo que todos tenemos nuestra propia hinchada, yo tengo mi hinchada, es mi familia, mi barra brava, pero también está dentro mío, ¿sí? Porque de pronto hay muchos momentos en donde el único apoyo que realmente podría tener, pues, para enfrentarse a un proyecto de investigación, una cosa que nadie más va a entender, para responder por un crédito condonable, con un doctorado asociado, o sea, vainas en las que nadie me iba a poder ayudar, siempre tenía como una voz en mi interior que me hacía barra, ¿sí me entienden? Que me dice como, no siga, no pasa nada, algo bueno va a ocurrir que va a solucionar todo el problema, y vamos a seguir bien, y eso yo creo que es muy importante, o sea, mi fan número uno soy yo, y eso suena un poco como, ególatra, pero es que si no, no la logro, porque hay muchos obstáculos, muchos, muchos, muchos obstáculos, y ya, esa sería mi charla, gracias. Bueno, muchas gracias a Jibi y a Claudia por sus testimonios, que son realmente inspiradores, yo les cuento aquí entre nos, que quizás lo que a mí me hace un poco sensible a estas cuestiones de género, es que a mí me crió mi bisabuela, mi abuela, mi abuela, y mi mamá, y los conocimientos más importantes, que me ayudan a transformar el mundo, vienen de ellas tres, ni siquiera de la academia, entonces, yo valoro muchísimo el poder, el poder femenino, y digamos, esa, esa, desde el testimonio, pues esas historias de vida, que nos inspiran tanto a hombres, como a hombres, entonces, pues quisiera agradecerles, porque, lo que nos dicen que es muy cercano, muy genuino, pues es realmente inspirador, y me inspiran mucho, quisiera entonces ahora abrir el micrófono, para, para que les preguntemos, les hagamos saber nuestras reacciones, y que iniciemos un, un diálogo alrededor de, de lo que estamos, aprendiendo, y discutiendo el día de hoy, no sé si alguien tenga una pregunta, Sofía. Hola, muchas gracias por sus palabras tan bonitas, me llegaron mucho a mi corazón, yo peleo mucho, con la vida, pero peleo mucho con una parte de la ciencia, y es que dicen, como no, fulanito de tal, descubrió Plutón, pero, usualmente, esos descubrimientos espectaculares, se hacen en equipo, y yo sé que la profe Claudia, habló un poco de eso, pero quiero que nos cuenten más, cómo ha sido ese proceso, de crecer profesionalmente, y personalmente, rodeada de gente, y apoyándose en los demás, tanto colegas, como profesores inspiradores, pero sí, esto de que, en realidad, somos una red, que está funcionando, y así crecemos, y avanzamos. Pues, sí, digamos, como, como, como lo decía, creo que el trabajo en, en equipo, es fundamental, yo no he tenido la oportunidad, de tener, como una, madrina, sí, como a nivel, profesional, pero sí siento, que he tenido padrinos, o sea, hombres también, que me han apoyado mucho, en mi desarrollo profesional, como, como los dos propios, que mencionaba, que es el profe Nicanor, y el profe Eduardo, digamos que, como, como les decía, pues, más o menos, hace 15 años, que yo trabajo, yo sí los conozco, y, y siempre me, me, me ayudaron, como, a, a explotar, como, mi potencial, digamos, como que muchas veces, eh, estaban dispuestos, a orientar, y a abrirme, como, el espacio, para ser creativa, como, como, eran muchos hombres, ¿no? Entonces, todos eran hombres, y a veces, digamos, como que llega una estudiante mujer, pues, es como, difícil, decir, porque, si hay como ciertas diferencias, como, un poco, como, en la estructura de pensamiento, no, 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 me da la impresión a mí, que vemos un poco diferente, ¿sí? Pero ellos siempre me apoyaron, y, y creo que la comunidad está muy abierta, muy abierta, al trabajo cooperativo, y más, y aún más, a fomentar la participación de niñas y mujeres. Hoy en día hay, por ejemplo, para investigación, proyectos de investigación, maestrías, doctorados, hay cuotas de participación de mujeres, entonces, tenemos muchas oportunidades, y uno podría decir, como, ay, no, pero qué boba, entonces, queda uno ahí, como la que van a meterle en el proyecto, solo porque es mujer, pues, no, ¿sí? Es como que se está facilitando, están facilitando los espacios, para que nos vinculemos cada vez más, para que tengamos menos miedo, y, y, y yo las invito a que busquen participar en semilleros de investigación, en grupos de investigación, porque allí van a encontrar una familia, una familia a nivel profesional, que les va a ayudar a desarrollarse. Pues, eso es ello. Sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo, coincido perfectamente, y, sí, digamos, en mi caso particular, me costó bastante, entender, lo de que somos seres sociales, y necesitamos, realmente colaborar, yo, pues, sí, como, más bien, como una persona, más bien, muy introvertida, que, que he sido, y, en una carrera como esa, donde yo, con yo, luchando con esas matemáticas, yo sola, pues, realmente siempre me vi trabajando sola, pero, ya más adelante, fue justamente, sí, mi profesor del, mi, pues, mi profesor de la, de la maestría, del doctorado, que fue la misma persona, César Galindo, y él siempre me dijo, Gibi, esta es una carrera, aunque tú no lo creas, es una carrera muy social, y es muy importante, que tú interactúes con otras personas, él, me dio un empujón muy grande, en el sentido de, que me mandó, a eventos, a conferencias, buscaba como a donde podía, podía yo ir, para presentar lo que estaba haciendo, a interactuar, me costó un montón, pero, pero fue, maravilloso, realmente, ahí yo misma, por mí misma lo vi, porque logré, contactar con personas, conocer personas, y también, pues, tuve un, una experiencia, muy afortunada, en ese sentido, y es que, existió, un taller, un workshop, de investigación, exclusivamente, para mujeres, se llamaba, eso como, Women in, Non-Commutative Algebra, and Representation Theory, Wienert, y uno aplicaba, y a un grupo de investigación, y tuve la, la maravillosa oportunidad, de ser parte de uno de esos grupos, un grupo de, seis mujeres, y desarrollamos un, un proyecto de investigación, juntas, y ahí fue donde yo vi, Dios mío, o sea, esto es otra cosa, trabajar en equipo, y en un, y en un ambiente, pues, pues, diría así, ahí como que me sentía, muy, muy segura, un ambiente muy seguro, maravilloso, había dos, dos líderes del grupo, dos profesoras, con muchísima más experiencia, y, y fue un lugar donde, donde realmente, uno sentía que, que tenía valor, lo que uno aportaba, y fue, y cuando uno siente eso, pues, puede, hacer, o sea, como fluyen, fluyen las cosas mucho mejor, entonces, definitivamente es importante el entorno, y que, 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 que procuremos ambientes así, y ambientes de colaboración, pero que sean más en ese espíritu, en el que, en el que todo el mundo, pueda aportar, y sentirse bien aportando. Bueno, pues, muchas gracias a Livia, a Yui, y a Claudia, por, por esta intervención, creo que es muy importante, cuando, se comparten las historias, desde, como, esa sensibilidad, y esa emoción, que, que nos aporta el ser mujer, que, nos da, como la oportunidad, de, humanizar un poco, esta profesión, que muchas veces, creen, y se cree, que por ser científico, pues, ser investigador, o por ser ingeniero, no se tiene como, esa sensibilidad, o ese don social, que, aportan, pues, muchas de estas carreras, y que, pues, ahorita, propiamente, Sofía, no, Sofía, lo decía, al momento de, de generar esa comunidad, y de generar, pues, esa, esa interacción tan importante, pues, para crecer, y para generar, pues, estos espacios, en los que estamos, compartiendo, y generando, también, esas, esa necesidad, de reconocer, que, el rol de la mujer, pero también, que estamos acompañadas, de muchos referentes masculinos, como el caso de Claudia, como el caso de GV, son profesores, los que las han guiado, en este camino, y, me parecía muy curioso, también, escuchar a Rafa, que sus referentes, son femeninos, entonces, como que, es una, es un mundo, que nos complementa, y que, estar en estos espacios, pues, nos permite, vislumbrar, también, como, como mujeres, y como hombres, podemos seguir aportando, en estos caminos, del STEM, y, ahí, me surge, esta pregunta, son, pues, una es como más, formal, y la otra, sí, es ya como más, ahondando un poco, pues, en esa fragilidad, y en esa sensibilidad, del ser mujer, y, la primera es, ¿cuál creen ustedes, que fue ese mayor reto, en la carrera, por ser mujeres? Ya, Claudia decía, como que, de las 100 personas, que he entrado, ya han ocho mujeres, entonces, ¿cuál fue ese mayor reto, que ustedes sienten, que han logrado sortear, y han tenido, pues, la oportunidad de, que las, les permite estar aquí hoy, digamos, como un referente, para este panel, el día de hoy. Y la segunda, ya es como, rememorando, como, ¿cuál puede ser el mensaje, que ustedes le darían, a su niña interna, de, cuando decidieron estudiar, pues, esa carrera, y que también, pues, lo pueden compartir, para motivar, pues, a las estudiantes, y, así, a los estudiantes, que estamos aquí hoy, pues, para finalizar, esta, la carrera, que estemos cada uno. Torsal. Vale, bien, bien, pues, en cuanto a reto, sí, principalmente, pues, yo miro para atrás, y sí identifico, como, como les, de pronto, por encimita, les comentaba, que hay ciertos, cierto sesgo, pero en mi caso, es, creo que es un poco interno, no es que haya sido alimentado, en una, por una situación en particular, pero sí, hay alguna razón, que no entiendo, por la cual, yo he notado mucha diferencia, al, al estar, trabajando, con mujeres, que con hombres, eh, yo me sentía muy diferente, pero no, entiendo por qué, y hay muchas cosas, que, que todavía no, no, no puedo entender, eh, pues, precisamente, esa gran pregunta, porque hay, tan, porque hay, más pocas mujeres, en la ciencia, es una pregunta que, cuya respuesta puede ser, demasiado compleja, y yo no la, no la entiendo todavía, la he pensado bastante, pero no la comprendo todavía, no comprendo exactamente, dónde viene mi, ese sesgo, que, que me, que me hace sentir distinto, en este, y en este entorno, y creo que, que no sé, puede, puede tener que ver, como si, como estas cosas, que, que, que han investigado, algunas personas, y es eso, quizás, sí, quizá lo perfeccionista, quizá alguna, alguna, alguna cosa, sí, que hace que uno, hasta no estar 100% seguro, de lo que va a decir, no es capaz de decirlo, entonces, sí, me costaba bastante, qué sé yo, proponer una idea, o preguntar, porque, pues, no era, precisamente, que se viera, que no, que no estaba entendiendo al 100%, y, y para, digamos, llevarlo, pues, definitivamente, entenderlo, entender que eso ocurre, fue, en mi caso, lo, lo principal, y después de darme cuenta, cómo las cosas cambiaban mucho, en mí, en este entorno, pues, trataba de quedarme con esas mismas, cosas, y, y, y aplicarlas, en los demás entornos, y realmente, pues, ahí, todo ha venido fluyendo mucho más. Si quieres, continuar con la primera pregunta. Aquí tengo esta pregunta. Gracias. Sí, digamos, yo creo que mi, mi obstáculo más, más grande, fueron los idiomas, el idioma inglés, en particular, para investigación, porque mi primer artículo, yo terminé mi tesis de maestría, en el 2012, y hice un trabajo de investigación, muy, muy interesante, he tenido unos resultados, muy chéveres, hasta hice una planta, y todo, pues, tenía que escribir, un artículo, de revista, en inglés, con unos estándares altísimos, y bueno, yo he escrito, como, una conferencia, ahí, en español. Entonces, realmente, mi primer rechazo, digamos, de artículo, fue como, en esa época, como, 2012, y ya, de ahí, a que empezara, o sea, que tuviera una publicación, de artículo, culo, como yo esperaba, no sé qué, pasaron, pasó mucho tiempo, o sea, lo todo está en 2019, y yo creo que, uno de los problemas, fue ese, porque yo decía, como, que primero, bueno, será que escriba en español, y después lo paso a inglés, o aprendo primero, a hablar bien inglés, o, o sea, había una barrera fuerte, ahí, del idioma, yo creo que es importante, digamos, tratar en lo posible, de sobrellevar ese idioma, y no es una barrera, digamos, que tenga que ver, con el género, ¿sí? Pero, pero creo que, eso sería, pues, una barrera más, más significativa, de pronto, en cuanto a ser mujer, pues, yo creo que tiene que ver, también, de pronto, un poco con los, como con, con los tiempos, porque, a veces, yo siento que yo iba, un poco más despacio, que mis compañeros, y eso me, 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 me producía, como frustración, ¿sí? Pero, pero aprendí a respetar, mis tiempos, y lo que decía allí, a soltar el miedo, y arriesgarme más, me empecé a arriesgar, y arriesgar, y arriesgar, y arriesgar, hasta que salió, sí, de acuerdo totalmente, y, con, con respecto a, la segunda pregunta, ¿qué le diría a esa niña interior, a esa niña, o como, bueno, lo imaginaba más como, ir al pasado, o algo así, no, nada, no, o sea, no, 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 yo le diría, no te alcanzas a imaginar, lo que, eres capaz de hacer, no te alcanzas, a imaginar, solamente sigue, y ponle amor, y, y eso ahí, en el momento, se va armando, y va fluyendo. Sí, sí, yo, a mí me pasó algo, yo, voy a decir, como, el, el 6 de, cuando fue el 6 de mayo de 2020, yo me gradué del doctorado, en la nacional, y tuve la oportunidad de, hacer el discurso de cierre, pues, el discurso de las graduaciones, de todos, de pregrado, bueno, en ingenierías, pero fue virtual, ¿no? porque el COVID, pero grabé mi discurso, y yo, yo siempre había soñado desde niña, como en dar discursos, me gustaba, yo quería ser presidente, y todo eso, y profe, y de todo, todo al mismo tiempo, pero, pero, pero en el discurso, entonces yo decía, eh, ay, bueno, no me acuerdo exactamente qué decía, pero algo así, como que cuando yo veía, a los niños de mi colegio, los de 11 graduándose, ellos estaban en el grado, que ya estaban en 11, no sé qué, y no van a, iban a dar palabras, y eso, yo decía ahí, que yo, yo había soñado, con dar un discurso, entonces para mí, creo que yo llegué ahí, a, 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 a mi, a mi, al top, de mi, de mi historia personal, con ese discurso, de la nacional, y yo diría, como, yo me diría a mí misma, como, tranquila, tranquila, que ahí vamos bien, y no hay afán, no sé si tortura, sí, como hablar con calma, tengo otra pregunta, ustedes han hablado, todo el rato, que investigan un montón, y que hacen cosas mágicas, pero yo no sé eso, cómo se come, ni qué es, ni a qué se refieren, entonces, cuéntenos un poco, de qué es esto de investigar, y por qué es tan importante para ustedes. Ok. Bueno, bueno, investigar es, es generar nuevo conocimiento, básicamente, o sea, lo que, en investigación, lo que buscamos es, generar nuevo conocimiento, porque es tan interesante, y tan llamativo, y casi que, que como que, la pareja de uno, tendría que compartir su vida con eso, porque, 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 porque es, es como, es, es, es una, es como, como un juego, de, de, para niños curiosos, sí, como que, de tu niña interior, puedes salir ahí, y buscar, en internet, navegar en internet, y buscar mucha información, y luego empezar a construir nuevas ideas, utilizando esa información, montar experimentos, y probar que tus ideas funcionan, hacer simulaciones, y demostrarle cosas, pues, a los colegas, cosas que les pueden servir, o sea, es contribuir, al, al, al desarrollo de nuestra sociedad, porque, como decía Mario Bungen, en este libro, el método científico, que la ciencia, es de las, como, de los aspectos de la cultura, uno de los más, como se diría, uno de los más ricos, y los más sublimes, o sea, la cultura está compuesta de muchas cosas, pero la ciencia, hace parte de ella, y en la ciencia, digamos, como que, o sea, es complicado, hay, hay, hay grandes dificultades, llegar a esa barrera de conocimiento, pues, toma años, décadas, de investigación, de desarrollo de proyectos, pero siempre puedes llegar a saborear frutos dulces, siempre hay algo que encuentras y, 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 y te paga la tarea, ¿sí? No importa si es pequeñito o grande, la investigación, el desarrollo, lo que tengas, como que, te, te, te llena, te dice como, pues, por ahí es, voy a seguir, voy a seguir, algún día va a pasar que, se haga el gran aporte. ¿Qué? Súper, y si, bien, pues, ¿en qué pienso yo cuando, cuando pienso en el tema de investigar? En que, pues, el conocimiento, en cualquier área, hoy en día, pues, ha tenido demasiado tiempo para avanzar, entonces, es una, una estructura, pero, de cuánta gente, detrás de cuánta gente, produciendo, y entonces, es como si fuera como, digamos, entrar ahí, a querer llegar al, al borde, pues, del conocimiento, al borde, pues, toca hacer un largo camino, para llegar ahí, como, como entender en dónde va la cosa, en dónde va, entonces, yo me imagino, pues, a veces a las matemáticas, y quizá, pues, a otras ciencias, como un gran, como un gran, como árbol, entonces, ahí están las grandes áreas, y como subáreas, y sub, y sub, y cada vez, cada quien se va especializando más, entonces, uno, a veces, siente que para entender, o que para llegar, o como para aportar algo, entonces, tiene que irse, bueno, por todas esas ramas, hasta, mejor dicho, el borde, a ver qué puntito por allá, chiquitico, yo añado, pero, a veces, realmente consiste, un poco, o sea, si uno quiere como, seguir entendiendo, para dónde van esas ramas, a veces, toca irse un poco, como al, atrás, como al centro, entonces, claro, en este caso, pues particular, de las matemáticas, pues sí, eso, eso llega como a, como a entender, cosas, bien abstractas, y eso, pues es un reto, pero es lindo, cuando, cuando, cuando se logra, como entender, entonces, como ir un poco, a tratar de entender, más bien el centro, más bien, donde se conectan, unas con otras, y más bien, tratar de encontrar conexiones, y eso a veces, resulta, muy interesante, muy interesante, y también, pues que, en este, en este mundo, y como, como hay precisamente, tanto, 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 tanto por todo lado, pues uno puede explorar en distintas áreas, y uno puede, pues yo en mi caso particular, no me he enfocado en una sola, sola, sola cosa, sino que he saltado como en cada etapa, he hecho cosas distintas, y luego entonces, salte como ya a la parte de la computación, que siempre estuvo ahí también, una venita desde siempre, y, y entonces, ahora es como otro mundo, y es como, ha sido como volver a, a descubrir muchas cosas, pero en otra área, también, entonces, a eso me refiero, o sea, somos capaces de, de muchas cosas, de ir de un área a la otra, si esto de pronto, bueno, ya no, no me gustó mucho, no importa, ir a otra que ahora, te gusta, te llame la atención, si puedes, las conectas, genial, si no, quédate ahí, donde estás, y, y, y pues, esa sensación bonita de entender, de conectar, y de quizá, pues, poner ahí un puntito chiquitico, pero realmente, más que el puntito, es lograr como, como meterse, y entender todo el, todo el árbol, en general. Bueno, muchas gracias, a nuestras profesoras inspiradoras, Gigi y Claudia, creo que disfrutamos mucho, este diálogo, cercano, para conocerlas un poco más, y conocer su historia, quiero agradecerles, a ustedes por acompañarnos, y a quienes se han conectado, también, por, por seguir esta transmisión, les invito a, a que el miércoles, nos volvamos a reunir, aunque, hay alerta de paro, entonces, de pronto el jueves, en la exposición, de mujeres en la ciencia, que estará en este edificio, y en el tercer piso de Casur, y al jueves, que, que de manera presencial, y, pues, también remota, para quienes no puedan hacerlo, nos acompañan, para el cierre de esta semana, en donde tendremos, otras mujeres inspiradoras, que nos hablarán, sobre ese otro aspecto, también interesante, que es ser una científica, en la industria, ¿de acuerdo? Entonces, les esperamos en el segundo piso, tercer piso del tiempo, a las cuatro de la tarde, justamente, Sofía va a moderar, ese panel, con cinco, grandes mujeres, la VP de DHL, la gerente de operaciones, de Mercado Libre, nuestra canciller, que es ingeniera industrial, María Fernanda, que es nuestra directora, de la maestría, en energías renovables, y Nora Galán, que es la CEO, de Boylan Yau, entonces, pues, nos vemos, en ese momento, y muchísimas gracias, por acompañarnos, hasta una próxima. ¡Gracias! ¿Nos tomamos un apóstico? Sí. ¿Puedes recuerdo menos? Sí, sí. ¿Dónde quieres? En la pila, gracias. Gracias. Bueno, yo sabía que, siempre ven y mato, despidió, que es un momento, porque lo he discutido con un colega, ¿qué pasa el resto? Sí, bueno, ¿qué pasa? Gracias David. Gracias. 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 ¿Si quieres? Gracias.